Los sedidores de la Comuna 4 de Barranca Bermeja se pronunciaron ante los bloqueos protagonizados por algunos habitantes de este sector de la ciudad, donde manifestaron que es importante tener en cuenta las medidas adoptadas por las autoridades distritales de mantenerse en casa para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, aseguraron que conoce la situación por la que atraviesan algunas familias e hicieron un llamado a la cordura. Bueno, aclararle también a toda la ciudad en general de que se han venido presentando algunos bloqueos o algunos cierres de vías. En el pensamiento de un líder social no está el bloqueo de vías, no está tomar las medidas. De hecho, por el momento estamos siendo acorde con la situación. Este no es el momento para protestar de esa forma. Tenemos que llegar a las familias y de hecho los sediles de esta comuna tienen un trabajo encomunado y vienen haciéndolo con mucho amor y mucho cariño por las calles de su comuna. Aunque no estén de acuerdo con las vías de hecho adoptadas por las comunidades, respetan la decisión para que sean escuchados. Que nosotros los sediles no compartimos ninguna vía de hecho. Nosotros no promovemos cerrar vías, no promovemos la gente que salga de las casas ya que nosotros tenemos que velar porque la gente esté en sus casas, por seguridad, por su familia, por sus hijos. Sé que faltan que lleguen varias ayudas, sé que hay necesidad en la comuna. Se ha hecho un trabajo con los sediles para saber cuáles son las necesidades. Se está informando, la administración tiene conocimiento. Nosotros no tenemos ayudas porque a nosotros no nos han llegado ayudas como ediles ni los presidentes de junta. Nosotros solamente podemos informar cuáles son las necesidades del barrio, las necesidades de los asentamientos de la comuna 4. Por eso nosotros queremos que la comunidad entienda que no podemos salir, no podemos propagar este virus. De igual manera, esperan que las ayudas lleguen lo más pronto posible a las personas que más lo necesitan.